España va con todo Roca, pelota que toca y hay penal, seguramente penal, seguramente penal, tiro penal en favor de Real España Carlos le dio otro ímpetu al equipo de Real España, entendió el mensaje y ahí está la repetición de la falta penal Salgado, sí, Salgado, muy similar Clarísima Lo puede empatar Real España en las piernas izquierdas de Roca Goooool Aquí miramos la repetición, poca carrera para Roca, pero engaña por completo Barrientos Que estaba haciendo una serie de ademanes totalmente extraños Roca lo aprovecha con la pierna zurda